Yo, como me he comido banano, tengo ya comida a tope, o sea, me faltaría comerme una de carne, pero... ¡Sécate ya, por dios! A ver, es que un sapo tampoco es muy grande, o sea, da para lo que da, ¿vale? Mira, ¿sabes qué? Me dan por culo a lo que viene siendo la ahumada. Si es que hasta se ha podido, tío. Normal, normal. Es que... Lo raro, lo raro es que haya aguantado tanto. Sí, nada, nada, hostia. El ahumador ese, rompelo. Bueno, ahora cuando recoja los palos de la buena aquí va a hacer para abajo, pero que me ha dado una pereza. He puesto aquí otro de estos grandes para ver cómo plantar la medicina. Vale, vamos para allá, ahora voy, ahora vamos, ahora ve. Que en verdad necesitas cuatro polos y cuatro troncos tampoco mucho. Sí, pero es que puedo llevar solamente tres troncos. Ah, bueno. ¿Qué estás haciendo? Perdón, ya estoy. Lo de la hora que yo iba a hacer. Ah, vale. Me da ganas de hacerme un hacha. Casi me matan a mi animal en el rol. Ah, le pegamos. Es que, a ver, es un megalocero que es como un ciervo barra arce gigante que mide seis metros. Ah. Un poquito. Y claro, es la mascota de mi este porque me tocó a pura suerte y me la han querido matar. Y así de como, no, no, es mi animal. Mi mascota. No maten a mi animal. Tranquilo, hijo de su pinche madre. ¿Cuál fue el mal que ahí hizo? Les he tenido que avisar en plan, eh, a ver, que es mi este, o sea, por favor. Podéis matar a otro cualquiera, pero precisamente a este no. Bueno, mejor que no maten a ninguno delante mío, la verdad. Preferiblemente. Ah, y no. Ah, menos mal. Hay que hacer otra hoguera, por cierto. A la tuve, ¿no? Es que yo voy a por bambú. Va, 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 va. Ahora voy, ahora voy. El soporte es de ramas lagas para bambú. ¿Entras al agua dos segundos? Las sanguijuelas. No, 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 de locos. Yo, yo ni siquiera entro al agua y tengo sanguijuelas. Es literalmente, ¿no? Es que nos quieren, ¿vale? En plan... Porque esto es un pantano y entonces hay como micro laguitos. Y como metemos el pie, de repente llegan a los brazos, ¿vale? Exacto. Sí, ¿ves? Me he caído y me he hecho... No sé qué me he hecho. Voy a lavarme. Eh... Que hay ramitas de bambú. Del este del socador. Ah, vale. Del ahumador. Que sí, que el ahumador a lo mejor da mucho más sabor y tal. Me importa la mierda. Escúchame, si no voy a saborearlo yo. Que me da igual. Exacto. Oye, ¿dónde está el loro? Que acabo de reventar con la lanza. Me ha desaparecido. Te ha pasado... Te ha pasado como me pasa a mí antes, entonces. Sí, pero el loro lo sigo teniendo que no sea. Vale, a ver. Eh... ¿Esto cómo funciona? A ver, ¿esto lo puedo meter? No. ¿Puedo meter esto? A ver, recolectar. Eh... De esto me da flores de polinesia. Las flores... ¿No puedo hacer nada con las flores? No puedo hacer nada con las flores. Bueno. Vale, informo. ¿Qué? Se pueden llevar nadando. No sé cómo, pero puedes. ¿El qué? Los troncos. Ah. Sí, sí. Claro, porque me he dado cuenta de que yo los llevaba pasando por zonas que no cubrían. Pero nadando también se puede. Lo acabo de descubrir. Ah, bueno. Sí. Yo pensaba que lo sabía. Yo lo había descubierto antes. Ahí, ese. Ah, vale. No sé. 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 Es uno de los elfos con los que tengo confianza. Se ve sabroso. No sé qué. Y yo, no. Y me ha dicho que ya no me hago responsable de mis adyacciones. Te lo dejo aquí, esto. Vale. Vale. Y... He dejado vendas en el este. Si en algún momento estamos haciendo algo importante y me quedo y fiquei es porque estoy intentando salvar a mi mascota, ¿vale? No, no, no te rayes, no te rayes. Que no sé por qué, pero se lo quieren comer. No, no puedo hacer vendaje, pero... Solo es un lindo bicho gigante que vive su vida siendo feliz. Además lo que me hace gracia es que lo estoy hablando con Eloy porque le dije quiero tener una mascota que sea normalita y tal, para no dar el cante. Voy, tiro el encounter para ver que me sale y me sale el animal ese y yo. Bueno, a ver, normal, normal. Eh, bueno, a ver, lo normal es que te maten. A mí me adopto como su dueña. Ah, no, no, no. O sea que... Puta madre, cuánto horror al mismo tiempo. Me estoy agobiando. Calabar. Por... Ah, en uno pequeño y no en uno grande. Es que no sé. Eh... Pro hacer uno peque. En bit baña, a ver. Eh... Y donde lo hacemos, ¿aquí? En plan, ¿hacemos las peques aquí? Sí, ahí mismo. ¿Tenemos ramas? No tenemos ramas. Vamos a ver. Esto es como full ramas. Esto ya no se trae. Bueno, vamos a ver. Ah, talón para fuego. Ah, esto tenemos un montón. Vamos a probar. Las hojas tampoco. Es que las hojas no me deja. Tengo ganas, tío. Eh... ¿Y la hierba desconocida esta rara? Flor desconocida. Ah, puedo plantar una flor desconocida. Imagino si... Para desconocer una flor. Puedo... Puedo plantar tabaco. Ah, pues... El tabaco es antiveneno. ¿Tabaco? ¿Tabaco? ¿Tabaco también? ¿Tobaco, eh? ¿Tobaco, eh? Hala. Y ahora me coloca aquí y hago... Relleno agua, suelto agua. Relleno agua, suelto agua. Ya tiene agua, ya tiene agua. Hala, para que luego me digas que no tienes agua. Literal. Ten huevos a decirlo. ¿Y ahora? Pues... Agarramos de aquí las... 90.000 mierdas que tenemos. Ya tiras por el suelo. Y ya está, y hemos repuesto ya todo. Tío. O sea, tenemos los zurullos y los zurullitos. Es increíble. Y de vez en cuando aparece otro pez... Que volvemos a poner. Ah, sí. En un secadero. Es que lo de los moldes, tío. Tiene que ser... Tiene que ser algo. Pero... Tiene que ser combinarlo con algo, pero... Sí, a ver. Eso es obvio. A ver, el molde es pato. O sea, yo puedo coger y... Combinar cualquier cosa para hacer un molde. A luego, más adelante, tener herramientas más potentes de hierro y todo eso, ¿sabes? Sí. Pero el arco no. El arco es el único especial que no mire, se ha moldeado. Hijo de puta. Podemos hacer un arco pro. Con fibra, no. Con el nido de pájaros, tampoco. Son las 12 de la mañana. Con una piropsidiana, menos. Con la ceniza de tu abuela, tampoco. Es que, ¿con qué puedo modificar el molde, tío? No sé. De momento no sabemos. ¡Joder! ¡Cuánto coco! La verdad es que no podríamos deshacer de los cocos, ¿eh? No sirven para nada de los cocos así. ¿Por qué te quedas aquí? ¿No te quedas aquí? ¿Qué pasa? No se puede hacer nada con ellos, tío. Vaya mierda. Solo agua. De agua. Agua de coco. Únicamente se puede agua. Nada más. Póntelo solo, pensando en que me cambiaste por otro. ¡Uy, te lo había! Voy a hacer un par de flechas con algunas plumas que hay aquí. Hostia. Eloy. Dime. Súbete a esta piedra y mira al agua. Voy. Bueno, estamos haciendo un puentecito así. ¿Qué pasa? ¿A este paso? O sea que... Es que de repente... De repente, cuando he llegado aquí y se había dicho, coño, mira, hemos ido gastando, ¿cómo se nota? No, no, no. Se ha ido moviendo lentamente. Se ha ido moviendo para allá, ¿no? Ni gastos, ni. ¿Qué? Hacer fuego, por favor. Ah, es que yo te he visto ahí sentada. Sí, es que, es que, a ver, he tenido un pequeño debate porque me están diciendo que mi megalocero podría alimentar a muchas familias élficas. He cogido y les he dicho que se maten a sí mismos y que se den de comer, pero que a mi megalocero no lo toquen y entonces hemos empezado una especie de discusión de confianza donde me están llamando... ¿Acha hoja? ¿Cómo? 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 ¿Qué hacha hoja? ¿Cómo que hacha hoja? ¿Eso qué es? Espérate. Cuatro, luego ha entrado. Hacha hoja. Hacha hoja. Rama y hoja de piedra. ¿Eh? Yo por lo que estoy viendo parece peor que un hacha de piedra, normal y corriente. Pero, ¿what? Pero, se estaba lleno. ¿No? No. Ah, no. Oye, ¿y no creéis que la cervatana es mejor que el arco? Estoy empezando a pensarlo. Una cervatana con esto venenoso y a tomar por culo. Es que las cervatanas se necesitan además para... para cazar capibaras. Me he quemado. Mierda. ¿Te has hecho algo chungo? Eh, supongo. No tiene por qué a veces, eh. No, a veces no tiene por qué. Me sale que tengo herida, o sea que... Ah, pues entonces sí. Míratela bien. Míratela bien. Pues... Ponte una vendita para que no... Aunque se... Ponte una venda con... Con ceniza. Sí. No. ¿Qué te has comido? No, no, he dejado... No, que necesito beber agua, que me estoy deshidratando. Ah, vale. Ah, pues toma. O sea... Te he dejado ahí haciéndose agüita. ¿Cómo? O sea... Tengo que fabricar vendaje y ponerle la ceniza. Vale, vendaje de cenizas. Vale, ¿y qué diferencia hay entre un vendaje normal? Pues... Pues que uno... Uno sirve como desinfectante y el otro no. Y el otro... Y el otro... Una venda sin más. Claro. O sea, ese es como... Ese es como... Como echarte betadine y no echarte betadine. Ah, chao. Ah, tío. Es que... Oye, ¿puedo pescar desde este maravilloso sitio? Oye, tío. A ver... Ha echado hoja roma... Y tres hojas de piedra. Y... 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 ¡Yoy! ¿Tendremos comida o algo? Lo que yo me pregunto es... ¿De quién coño le ha dado jugueto? Ah, sí. ¿Cómo? No lo sé. Esa es mi pregunta principal, la verdad. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Quién ha descubierto lo de hacha hoja? Eh... Yo. Ah, vale. ¿Y cómo lo he hecho? Pues... A ver... Vamos mejorando en fabricación... Y entonces... Aprendemos cosas. Ah, bueno. O sea, he hecho una venda y de repente... Y de repente mi personaje ha dicho... ¡Coño! ¡Hacha hoja! Ahí va. Ahí está. Mira, para mí. ¡Coño! ¡Algo inútil! ¿Sabes? Me lo imagino así, ¿sabes? Pues más o menos, porque... Un hacha de piedra te pide muchísimo menos y hace exactamente lo mismo. Y mejor. Básicamente. A ver, mejor... A lo mejor no. Pero te pide mucho menos. Pues fíjate tú, estoy por hacer... Eh... Otro... Platanero. Y a tomar por culo, ¿sabes? Voy a pillar más cuerdas. Yo también, porque estoy escaso. Ahí creo que cuerdas... Ahí creo, pero... Necesitan muchas más cuerdas, sí, tranquilos. Sí, por eso. ¿No las aseguras tú, no, rata? ¿Eh? ¿No las aseguras tú? Necesitamos más cuerdas, ¿no, rata? Sí. Te recuerdo que así me quieres. Siendo tonta y esporádica. Bueno, tonta no, pero esporádica sí. Déjame ser tonta algún día. Pero si no lo eres, ¿eh? No te jodas. Vaya. Que nadie sabe mi secreto. Que es a personal especial. A personal personal. Que nadie debe saber mi secreto. Nadie debe saber ese secreto. De que simplemente me lo dejo. Voy a proceder a decir algo que la mayoría no sepa. Para dejar mi estatus de tontería. Estoy en tierra, tío. ¿Estás seguro que quieres ser nuestro amigo? No sé si te renta, ¿eh? Estoy en tierra, tío. ¿Por qué la sanguijuela me viene a por mí? Que no estás en... La tierra es... Después en tierra hay un charco. Exacto. Es exactamente lo que me iba a decir. Has pisado un charco. Y era el charco de una familia de sanguijuelas. La cual decidieron quedarse contigo para que solamente tú le cogeses con la mano y le diceses, fuera bicho. Sí, no. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Te parece bonito? Sí. Porque lo es. Usa el estirar ranas para venenar los dardos. Qué bien suena eso, ¿eh? Siento que tenemos que coger ranas y exprimirlas. Sí, no. ¿Qué hagas, no? Fue bueno. Más o menos como funciona, sí. No podamos tener... No podamos comer... A ver. A ver, tengo el agua ahí a tope, ya. Me encanta porque vosotros vais dejando cuerdas y de repente desapareces. Sí, no, no. O sea, lo estoy dejando solamente para ti, ¿eh? O sea... Vosotros, tipo, ¿qué estará pasando con las cuerdas? O sea, literalmente, estoy pillando cuerdas todo el rato solo para ti. Es que es normal. Solo necesito cuerda. Cuerda y más cuerda. Hay mucha más cuerda. Te vas a quedar sin troncos, pero tienes troncos al lado, así que... No, sí voy a talar. De vez en cuando. Pues por eso digo que tienes troncos al lado. Pero ese aspecto tampoco es mucho drama. Vale, ya he hecho dardos sin terminar. Ahora tengo que coger una rana, exprimirla y ya está, ¿no? A ver. Suena cruel, pero sí. La verdad es que sí. No entiendo, tío. Es que literal te puede por abajo. Dijo, usa el estirar ranas para venerar loca. Claro. Tienes que estirar la rana con la suficiente fuerza como para destruir... Como para que Peta venga y diga... Oye, ¿qué haces? Yo os digo una cosa. Peta intentó denunciar al Animal Crossing porque se podía hacer eso. Y a este juego. Y a este juego también. O sea, no te preocupes que a este juego también. Peta es un chiste. Lo siento, pero había que hacerlo. No lo dice esto, lo dice la ciencia. No, literal. Hace más daño del que tal. Voy a proceder a seguir pillando más cuerda. Yo lo que tengo es... Si te cojo y te meto un dardón venado... Pues me moriré. No, porque si es para dormir. Sí, pero yo no me duermo. Yo me muero. Ah, bueno. A ver, dormir te duermes. Terminarte de dormir y luego te mueres. O sea, de todos modos, habrá dardos para dormir. O sea, no para envenenar, sino dormir. Sí, pero todavía no lo sabemos yo. Claro, por eso digo en plan que... Coco. Voy a dormir. Coco, comida. No, sí, comida necesitamos. Ese es nuestro principal problema. Tenemos que aprender ya a capturar capibaras y criarlas y todo eso. Coco, comida. Eh, pero solo capibaras, ¿eh? No, se pueden de otra cosa. No, ya, ya, pero que... Estos todos estás fijando en las capibaras. Son las más fáciles de recordar. Eso es verdad. A ver, sí. Porque yo al otro bicho le cambio llamas. ¡Ay, no! Vale. Ahí... Ahí colmena. Que si te comes una colmena, ¿no? Sí. He visto... He visto algo muy grande amarillo que sonaba... Y me tiro como de cabeza, ¿sabes? Ah, bueno, ¿qué puede salir mal? De repente algo en mi cabeza ha dicho... Lobo, no es buena idea. No, creo que no. Llevo una piedra. Tengo una piedra. ¿Os dais cuenta de que esto antes era un lugar lleno de árboles? Era. Tú lo has dicho. Y ahora solo quedan los árboles de las cuerdas. ¿Y por qué nos merece la pena tenerlos? Y creo que porque no se pueden talar. También. ¿Eso otra cosa, a favor? Creo. O sea, yo no estoy quitando los tocones porque, en teoría... Crecen. En teoría crecen. Yo no he visto crecer ni uno, ¿eh? Pero en teoría crecen. En teoría. La práctica ya es otro tema. Confiaré. Espera, que voy con más cuerdas. Por si... Ahí está. A ver. Otra... Otra... Yo voy a rellenar el inventario también. Me comí otro culo, pero pensando en tu cara. Me encanta. Está tan poético. ¿Quién? Nada, una canción. ¡Se me ha roto el aso! ¡Machota el machote! Es lo que choca. ¡Tengo un palo! ¡No tengo palo! ¡Toma palo! ¡Hola! Esto es una rama de babú, una rama de babú. No tengo nada aquí. Eh... No me creo que me haya salido esta canción. Madre mía. A ver. Eh... ¿Tuki? Bueno, claro. He dejado literalmente toda mi cuerda aquí, ¿sabes? O sea... Difícil. Me encanta que cocino... La verdad es que no le da mucha proteína tampoco. ¿No? No. La de capíbalas, mira. Capíbalas alimenta cada gusto. Eh... La verdad es que como has puesto la cuerda y el gusto parece otra cosa. Sí. La verdad es que sí. Puedo poner mejor un palo. ¡Un falo! Digo palo. Mira. Esto lo dejo aquí. Esto lo dejo aquí. Eh... El hueso. Perfecto. Un hacha de huesos. Sí. Bueno. A ver. Casi te pego. Porque... Porque este juego hace un misclick muy extraño. Ah, bueno. Casi te doy una chote en la cabeza. De la cosa. Tenía más larvas aquí. Yo no las veo. Ah, ahora sí que las veo. Ahora. Ok. Vale. Todo bien. Eh... Pues yo... ¿Esto es el tabaco? ¿Qué? ¿O no? A ver. Déjame... Taca. 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 No. Esto es un montón de hojas pequeñas. Vale. Tajo. Lo que sí voy a tal vez. Voy a talar esto. Hay... Un árbol a medio talar. No sé dónde. Pero hay un árbol a medio talar por ahí. Esto ha dado un montón de palos. Rolear con tantas personas es agobiante. Eh... Me pasa. A mí me encanta rolear, pero yo me agobio súper rápido de rolear. O sea... Necesito comer verde y amarillo. No tengo nada, literal. Te agraes así carbohidratos. Los carbohidratos hasta que no tengamos... La banana... Ahí voy. La banana... Lo vamos a tener complicado. Pero en cuanto tengamos uno... Vais a flipar. Porque... Cada banana son 25. Oye, ¿por qué? Hay carne secándose aquí. Dios, esto no me lo creo. ¿Por qué no tienes lleno la cantiflona? ¿Cómo que no? La tengo llena. Ah, no, vale. Pero lo estabas mirando tú muy fijamente. Ah, vale. Está, literalmente... Casi seco todo. Pero si aquí tienes una seco. Ah, bueno. ¿Cómo? Bueno. Esta mujer se ha muerto. Sí. No, es que... Es que te has quedado como esperando a una carne y tenías una al lado, ¿sabes? Es que... Es que me están... Me están... Mi elfo. Mi... Sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. No, sí. Te entiendo. Eh, si queréis mañana vamos a... A mirar eso, lo que he dicho. Las jornadas esas. Eh... Venga. Venga, pues vamos a dormir. ¿Qué hora es? Eh... Hora de dormir. Estará anocheciendo ahora. Son las nueve. Sí, está anocheciendo. Ah. Así que si... Si dormimos ahora, despertaremos a las... Cuatro. Más o menos. Y que no rindo. Oye, ¿sabéis cómo puedo destruir estas estructuras? Eh... ¿Cuál es? Mira, pues haz al otro lado. Sí. Estas. Es que no van recto. ¡Yay! Estas. No van recto si me está dando toque. No sé, no sé. Si me he rajado... No me he rajado, ¿no? Solo sanguijuelo. Solo sanguijuelo. Menos mal. Eh... Cojan ramitas de bambú, por favor. Vengan para verte. Ya que estamos con suerte. Daré por hecho que... Me quedé buscando tanto troco. No, las ramitas de bambú se consiguen de las plantas pequeñas de bambú. Ah, vale. Pero eso me sirve para hacer la siguiente esta. Vale, pues te lo dejo aquí. Me pegan. Esta cosa me quiere meter, ¿eh? Eh... Ah, pues es un arco de bambú. ¿Lleváis ramitas? Sí. Y es que me voy a dormir en el suelo en cualquier momento. Así que me voy a descansar. Ah, pues va. Eh... No, no, vamos a dormir ya todos, ya de paso. Ahí, ahí ya está. Estirar ranas. Ahí ya está. Ahí ya está. Ahora podemos estirar ranas a nuestro placer. Loisito, ven. A mimir, a mimir. Sí, pasando el río. Ah, y el corral. ¡Kumi! ¿Qué? ¡Corral! ¡Que tenemos el corral! Se ha dado, se ha acabado de dar la cuenta. Se ha acabado de ver el gator. Oye, que... ¡Venga, venga, quiero capibara! ¡Ya, vamos! Eloi, date brío, que me duermo, ¿eh? Es que yo estoy llegando, que también me pesa el culo. ¡Eloi! Que me duermo, ¿eh? Que como me duerma... Yo voy, que me pesa el culo, estoy llegando, muchachos. Pero... ¿Pero quieres dejar cosas, puto gumias de mierda? Sí, no sé, yo estoy cansado. Sí, tengo 25 de peso, de 50. Venga, venga, venga. Dormen, dormen, dormen. Vale. Mira, a las 7 de la mañana, buena hora. Buena hora, sí. Buena hora, porque encima así pillamos la cordura de haber dormido bien.